Nací de entre la tierra, entre surco y jaramaca, con la miseria puesta y los callos en las maras. Nací, medio me criaron, medio fui a la escuela, medio comí. Alguna vez me hartaron, alguna vez me chí de nuevo, alguna vez he jugado. Y yo, sonreír, sobre todo había que sonreírle a los años, y al manijero de vez en cuando, y a la señora que venía de visa a visitarme. Llorar no se podía, pero yo he llorado. Si se pudiera contar las lágrimas que me he tragado, y el dolor que llevo aquí dentro, y las veces que fui humillado, y tratado a punta a pie, y maltratado. Si se pudiera medir la saliva y los tragando, que de tanta rabia tengo la misma mordida rabietazo. Que si me revelaba, nos revelábamos. Pero de puertas adentro, nunca con los años, con la mujer, con los hijos, con los animales, y hasta con el tatijo. Que era en Guadalajara, trabajar de sol a sol, como estaba mandado. El sudadando a la tierra, que no sé cuántas cosas harían con el barro. Y abrir sur con no sé cuánto, y se hagan en plena siesta los garbanzos. Y cavar los pies de los olivos, y meter la paja y el grano. Mira, mira si estaré trabajado, y hasta que el alma me fueron naciendo los callos. Que si cobró, las cuatro mil pesetas, cuando llegan de vez en cuando. Que esta edad en que uno se pone malo es una miseria. Pero es que yo tuve la desgracia de ser, hortalero del campo.